La salud mental se ha convertido en un objetivo prioritario de la sociedad actual. El ritmo de vida, el estrés, los problemas económicos y emocionales y la ansiedad por conciliar la vida profesional y personal está detrás de muchas enfermedades mentales. Favorecer la salud mental es el objetivo de la sociedad alicantina y española en general para evitar los problemas que generan las enfermedades mentales en nuestra sociedad, algunas de ellas provocadas por el estilo de vida, el estrés o cómo estamos desarrollando el trabajo, la vida cotidiana y la conciliación familiar, pero otras vienen también de manera genética. La Consellería de Educación incluye un screening en el estudio sanitario a los alumnos para detectar posibles problemas de salud mental entre los más pequeños y poder atajarlo cuanto antes. La salud mental sin duda es la gran enfermedad del siglo XXI que hay que atajar y aprender a convivir con ella en estos tiempos. Pues las personas cuanto más patología tienen, más difícil es salir de la adicción. Pero bueno, lo que sí que nosotros siempre damos un mensaje de esperanza porque es importante que aquella persona que tenga esta problemática acude a centros especializados sobre todo para que podamos intervenir lo antes posible. Por eso para nosotros es tan importante y creemos muchísimo en la prevención porque todo lo que sea intervenir a edades tempranas evitaremos que luego puedan desarrollar esa adicción y en muchas ocasiones, sobre todo en los jóvenes, se queda en esa experiencia no agradable pero que desde luego tienen vidas normalizadas en la edad adulta. Pues es muy importante porque las alteraciones cerebrales ninguno estamos exentos pueden aparecer en cualquier momento de nuestra vida desde niños muy pequeños, desde niños en todo el momento de lo que es el parto hasta son diferentes las causas que pueden causar una alteración cerebral bien sea un ictus, un tumor, un accidente, consumo de cualquier sustancia, crisis epilépticas, enfermedades raras y aparecen a lo largo de toda nuestra vida entonces creo que poder conocerlo, poder saber cómo las podemos identificar muchas veces puede ayudarnos al salvar la vida y a dar mucha calidad de vida. La Consellería de Educación ha incluido una prueba clave en los informes de salud mental de los escolares para detectar posibles problemas entre los estudiantes y atajar enfermedades mentales cuanto antes Los colectivos sociales son clave para el tratamiento y visibilización de las enfermedades mentales Les diría que sigan colaborando para que podamos hacer estos proyectos y que tengan en cuenta también que cuando colaboran con una fundación si eres persona física te desgravas el 80% en Hacienda es decir, tú colaboras con 100 euros al año y Hacienda te devuelve 80 te ha costado colaborar 20 euros y cuando eres empresa te desgravas un 35 y a los dos años un 40 entonces aparte de que creo que nos viene bien a todos el poder desgrabarnos el colaborar con estos chicos y colaborar para que tengan mejor calidad de vida ellos y sus familias pues me parece muy muy interesante y entre todos si ponemos nuestro granito de arena lo podremos conseguir porque a veces la administración es un poco más lenta para ayudas y tal y claro, estos chicos un año de su vida es importante no puedes estar a veces esperando los proyectos que te subvencionen entonces la fundación actualmente está hoy donde está gracias a estas personas y a estas entidades privadas porque cuando te diagnostican no sabes tu marido lo encuentras bien y dice bueno pues toma medicación pero va pasando el tiempo, notas que va empeorando y entonces no lo dudé, acudí a la asociación y tenemos un grupo de fisioterapeutas tenemos una psicóloga que ayuda tanto al paciente como a los familiares que lo cuidan y te hacen conocer la enfermedad El programa Liderazgo Económico de 12TV ha tratado esta semana la complejidad de las enfermedades mentales y la labor que efectúan los colectivos asociativos vinculados a estas complejas patologías para darles visibilidad y eliminar los estigmas vinculados a las enfermedades psicológicas y la mejor, no, 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 no.